Esta respuesta va hasta Costa Rica para Gabo Alvarado. Un beso hasta Costa Rica. Mi querido Gabo me pregunta que si alguna vez nos imaginamos o se imaginó Roberto Gómez Bolaños que iba a trascender con su personaje del Chavo del Ocho. Ay, Gabo, yo creo que nadie, nadie pensamos en eso. Pues él con su lucha de su personaje, incluso lo llevaba a su libreto y lo propuso. Y pues los artistas así con nombre, pues no aceptaron porque no le tenían fe. Se fue a otra televisora, no la televisora fuerte, por eso era en ese entonces el Canal Ocho. Y bueno, dijeron, pues por ser el Chavo del Ocho. Después desapareció esa televisora, pero la empresa Televisa compró los derechos. Y bueno, pues yo también cuando entré como Pati, ni me imaginé, hice un personaje como invitada. Y ustedes me ven ahora, ya no soy Rosita Buchot, soy Pati Buchot. Qué bonito, ¿no? Hacer algo que no sabes la importancia de tu hacer en tu hoy para el mañana. ¿Cómo va a repercutir lo que tú estás trabajando hoy? No lo sabes, mi vida. Lo único que tienes que hacer es echarle todas las ganas que tienes para hacerlo bien. Lo único que puedes hacer es tener la esperanza de ser inmortal. Ah, eso es lindo, ¿verdad? Uy, Roberto ha de estar feliz allá donde está. Y ya ves, pues la edad y el tiempo no perdona, pero el recuerdo ahí está. Y pues eso realmente ha sido gracias al público. Ya varias generaciones que les gustó y les volvió a gustar y lo volvían a ver. Y lástima que lo quitaron del aire, pero si siguiera el aire, estas generaciones las atraparía. Yo veo a mis nietos que de repente están viendo y se prenden. Entonces son otras generaciones con otro lenguaje porque habla con el internet y los juegos, pero le sigue atrapando el chavo del hoyo. Qué maravilla, ¿no? Haber pertenecido a la chavo historia. Ni Roberto se lo imaginaba. Ni tú, ni yo. Los saluda Rosita Buchot, quien fuera la segunda pati en 1975. Sigan con sus preguntas. Sigan con sus preguntas.